Después de un 4-1 ya no soy una opción para Brasil. Yo tengo, más que nunca, ganas de levantar al equipo, de volver a nuestro nivel. No lo sé si será mejor que nosotros, no lo sé. Hemos de esperar, ahora mismo no lo sé. Sí, bienvenido, evidentemente para él venir con este resultado es mucho mejor que hubiera sido otro, pero lo que va a pasar en los próximos años, dos, tres, cuatro, Rubén ahí, solo él puede responderlo con United, yo no lo sé.